La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Perfecto. Bueno, gracias por estar en sintonía de Cormar y Rábago. Bienvenidos ustedes a través de la 1190. Usted que nos sintoniza a través de Facebook Live, le mandamos un saludo especial. Gracias por estar en sintonía. Y por supuesto, ahora sí que hay mucho revuelo. Desde la toma de posesión del actual presidente Donald Trump, pues, ¿qué le puedo decir? Parece remolino, ¿verdad? Estamos en el ojo del huracán. Muchísimos cambios por doquier. Los Dreamers, pues, ahora sí que comiéndose las uñas, esperando que se dé esa orden ejecutiva que podría afectarles. Los rumores son de que ya viene, ya viene, ya viene y ahí nos tienen en veremos. Pero por otro lado, también hubo cambios en cuanto al que conocemos como Bamaker o la nueva ley de seguro médico, ¿correcto? De cuidado médico aquí. El Obama, que como le decían tantas personas, y se le sigue haciendo el nickname, el apodo. Vamos a darle la bienvenida a David Aguirre de Kio Health Connection, que nos trae toda la información. Viene cargadito con las últimas noticias para usted que está temiendo. Bueno, me voy a quedar sin seguro. Voy a tener que pagar más. ¿Qué va a pasar, David? Buenos días. Buenos días, Mari. Estamos todos en lo mismo. No han dado una razón buena, ni en realidad no han dicho mucho, ¿verdad? Pero sí lo que ya se hizo inmediatamente fue de que bloqueó algunas cosas para que se tome en cuenta eso y se mire qué es lo que va a pasar con Obamacare. Ok, vamos a empezar con qué fue lo que bloqueó. Él bloqueó, bueno, y esto es usualmente se hace en todas las presidencias. Cuando empieza un presidente bloquea todos los fondos para todas las diferentes agencias para que así empezara a ver qué es lo que hacen y cómo van a seguir funcionando. Es procedimiento normal, se puede decir. Normal, sí. Él se fue un poquito más de allá, él hablando de nuestro presidente ahora y firmó órdenes ejecutivas para diferentes. Diferentes cosas que está queriendo cambiar o bloquear, ¿verdad? Entonces, una de esas es lo del seguro médico, ¿verdad? Él habló en su campaña a través de toda la campaña de que lo iba a quitar, el día que él entrara iba a quitar esto. Bueno, sabemos de que eso es imposible por la razón de que es una ley. Una ley se tiene que llevar el proceso, en sí ya la legislatura empezó con el proceso, tuvieron un voto y muchas cosas que han estado haciendo, ¿verdad? Entonces, pero mientras sean peras o sean manzanas, la ley continúa. Entonces, aquellas personas que están amparadas bajo el nuevo, bueno, la ley de seguro médico, donde se le dan los subsidios para que usted pueda contar con un seguro médico, no se preocupe. Hasta ahorita todo está bien. Podrían ser meses, años quizás, si algo va a ocurrir. Ahorita estaba mirando, escuchando también, mientras conducía para acá, que se están dando anuncios diciendo, no se preocupen, nadie va a quedar sin seguro médico ante los nuevos cambios. ¿Cuáles serán esos cambios? Estamos en ver en un humo, como dice usted, todavía. Así es, sí. Y pues sería muy algo desastroso si dejaran a 20 millones de personas sin seguro médico. O sea, eso es el número, el primer año estamos hablando de que serían 18 millones de personas. Entonces, digo, es un número muy alto para que nomás hagan una decisión así, que no sabemos, ¿verdad? Pero todos vamos a continuar manteniendo los informados en cuanto reciban cualquier información, ¿verdad? Pero mientras tanto, este año estamos seguros de que, o sea, es la ley. No se cambia una ley de la noche a la mañana. No puede haber cambios que van a afectar a usted directamente, ni tampoco de una manera dramática. Así que esa es, dentro de todo este revoltujo, es la buena noticia. Ahora, para aquellas personas que todavía no se hayan inscrito, están a tiempo, todavía, y quizá estos cambios que se avecinan, o se hablan, o se rumoran, puedan aún desanimar más a nuestra gente de obtener el seguro médico. David, ¿qué le diría a usted? Así es, María. Estamos recibiendo muchas llamadas acerca de las personas que tenían citas y las están cancelando porque ya no tienen que tener seguro médico. Bueno, primeramente, lo que yo les diría a estas personas es de que, o sea, un seguro médico puede hasta salvarle la vida si lo vemos de ese modo, especialmente para una persona que tiene una condición preexistente, porque si se quita esta ley, vamos a estar, muchas personas, una de las cosas que nos cubre esta ley es no pagar más por tener un diabetes, un cáncer. Las condiciones preexistentes. Existentes, así es. Porque anteriormente, si uno tenía alguna condición preexistente, las aseguradoras o compañías de seguros tenían la opción de negarte, primero que nada, la cobertura, y segundo, si te aceptaban, las cuotas eran increíblemente altas, casi imposible de pagar. Sí, o sea, estamos hablando de tres veces más que una persona que no tenía una enfermedad crónica y en sí ya estaban altos las primas, entonces sería, pues no había forma de cubrir eso, ¿verdad? Perfecto, y todo eso cambió gracias al Obamacare, como se le menciona, y el cual pues ha tenido muchísima controversia desde el principio, gente a favor y en contra y el estira y afloja, pero mientras tanto vemos muchísima gente, millones de personas que de otra forma no hubieran podido tener cobertura médica y que gracias a esto lo han logrado, como los jóvenes que son hasta de 26 años, que pueden estar dentro de la póliza de los padres. De la póliza de los papás. Así que hay que hablar también de los beneficios y sobre todo aquellas personas que gracias a esto puedan tener una mejor salud o porque han tenido el tratamiento necesario o bien los procedimientos preventivos hacerlo. Así es, Mari, y una de las cosas, o sea, cuando habla también que no mencionamos mucho es de que antes había un máximo que pagaban las aseguradoras o si usted tenía un cáncer, era algo así que se tomaba mucho de pagar, entonces usted tenía por decir un millón era lo más que la aseguradora iba a pagar y de ahí para adelante nada más. Ahora no hay un tope. Ahora no hay un tope, entonces eso es también algo de las cosas buenas. Una de las cosas que nuestra comunidad siempre se queja y dice es porque hay otro bill que pagar, pero a la hora de ir al hospital, o sea, es un bill por un día, o sea, 10 mil dólares, entonces digo, es mejor pagar un poquito al mes que pagar todo junto. Lo importante es educarnos y eso es el propósito precisamente de este periodismo con propósito que hacemos aquí con Mari Rábago y tenemos expertos en temas como en el de salud que siempre nos acompaña David Aguirre de Kill Health Connection. Saludos especiales para Gilbert Ramírez que no nos falla, ya puntualito en el Facebook Live. También Michael Murphy nos dice un tema muy interesante, importante, gracias por las novedades. Michael, me debes un lonche, no te me escapas, todavía estoy esperando aquí. Lo bueno es que estoy sentada, si no, ya estuviera gigante del crecimiento que iba a tener. Saludos especiales para ti, para Marta, Michael Murphy también. Y por supuesto, usted que tiene preguntas que está ante esta incertidumbre, por decirlo de alguna manera, David, correcto, de nuestra gente, está preocupada, ¿qué va a pasar? Es importante que nos llame al 602-759-1910, 602-759-1910 con sus preguntas. David va a esclarecer todas sus dudas, también puede ponernos un mensajito, su pregunta a través de Facebook Live para que nosotros podamos continuar con esta conversación. Es una conversación de educación, sabemos que hay muchísimos cambios que se avecinan y la única forma de navegar durante esos cambios es estando educados, estando informados, David. Así es, y siempre hemos hablado, Mari, muchas veces aquí en su programa acerca de educarnos más. Muchas veces hablamos nomás lo que oímos del vecino, hablamos lo que oímos por aquí o por allá, hasta los medios de comunicación a veces que no tienen la información correcta. Entonces, ¿por qué no mejor informarnos bien de dónde viene la información y si en verdad es algo que podemos estar seguros que es lo correcto? Eso es la mejor forma de mantenernos bien informados. Educándonos, comunicándonos ahí. Si no pregunta, ¿cómo dicen? Preguntando se llega a Roma, hay un dicho, ¿verdad? Muy importante, tenemos que hacerlo, tenemos que comunicarnos. Sabemos que estamos en temporada o tiempos de cambios muy drásticos para toda la comunidad, sobre todo la comunidad que necesita de una mano extra, de una ayudadita, ¿verdad? Ya sea en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en cuestiones migratorias y es en general, desgraciadamente, nuestra comunidad la que por lo común requiere de más y más ayuda. Entonces, es importantísimo, imperativo, diría yo, David, el estar educados, el estar informados sobre lo que está ocurriendo. Claro que sí, y escuchar las cosas que están pasando nomás, pero no ponernos todos estresados y que qué va a pasar, o sea, lo que va a pasar, va a pasar. O sea, eso es mi lema siempre, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. ¿A qué me preocupo? ¿Verdad? Preocuparnos un poquito, pero vamos a preocuparnos por tener un seguro médico, vamos a preocuparnos por las cosas que podemos cambiar, las cosas que podemos hacer algo nosotros para hacerlas mejor. Con respecto, ¿verdad? ¿Qué le parece si nos vamos con Hugo, que se une a nuestra conversación? David, adelante, Hugo, muy buenos días, escuchamos su pregunta o comentario. Buenos días, Maris Rébago y el señor David. Buenos días. Maris, yo estoy enojado, muy enojado. A ver, ¿por qué está enojado? Cuéntenos. Porque, ¿se acuerda que yo tenía ese problema de que necesitaba un seguro antes de que terminara el año, porque si no me iban a multar a la hora de hacer mis taxis? Sí. Y ese 1-800 que me dio, estuve, llame, 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 nunca me contaron y dejé mensajes y nunca me regresaron la llamada. A ver, ¿a qué número llama usted, Hugo? A ese termina con 3536. 1-800-377-3536, exactamente, es el número de Q Health Connection, a ver, David. Pero, ¿por qué no me contestaron? No estoy seguro la razón, Hugo, pero si todavía quiere, puedo darle el número de mi oficina para que llame. Pero, mire, pero tengo salvación todavía porque mis taxis del 2016 ya se cerra la hecha y si no tengo, si no estuve seguro, me van a multar 6. No, por el 2016 hasta en diciembre, aunque lo hubiera hecho en diciembre, no tiene salvación. O sea, ya, o sea, esto es para el 2017. El 2016 tenía que haber agarrado seguro médico en el diciembre del 2015 o enero para poder no pagar la multa este año. Pero si usted lo quería agarrar en diciembre, aunque lo hubiera agarrado en diciembre, tomo la multa, es la misma. Entonces, ¿tiene que agarrarlo ahorita, Hugo? Tiene hasta el 31 de enero para poder agarrarlo y no pagar multa el próximo año. Porque si no, se le van a acumular dos multas. Así que anote este número que le va a dar David. ¿Usted tiene con qué anotar? Sí. Es 602-266-0397. Y si llama ahí y por alguna razón no le contestan, deje su nombre y número de teléfono. Y usualmente, ahorita estamos regresando las llamadas en menos de 24 horas. Pero si no, si le contestan, pues hace su cita y va y le podemos ayudar. Estamos abriendo el sábado próximo. Tenemos citas todavía para el sábado. Tenemos citas para el próximo lunes y martes también creo que es el 31 para poder ayudarle a todas las personas que tengan que agarrar un seguro médico antes del 31. A ver, a ver si me contestan porque yo la verdad sí estuve ya. Si no, me llama aquí directamente, Hugo. Yo lo comunico, eh, conste. Llámeme a Mari y con mucho, ella nos va a conseguir para regresarle su llamada. Así que ya sabe que aquí somos transparentes. Un abrazo fuerte para usted y gracias, Hugo, por ponernos ahora sí que al tanto de lo que ocurre. Me imagino que estaban inundados de llamadas y era el final del año antes de que ocurriera el cambio, ¿verdad? Así es, Mari. Estamos recibiendo muchas llamadas de personas que querían, o sea, agarrar el seguro médico antes del fin del año para no pagar la multa por el 2016. Ahí es donde había la confusión, o sea, no es de que agarra el seguro en diciembre y ya no paga la multa, o sea, es por todo el año. Tiene que estar con seguro médico todo el año para no pagar la multa. Le dan 60 días si se quedó sin seguro médico a mitad del año para agarrar otro, pero si no lo agarra el 31, antes del 31 de enero, no va a poder agarrarlo otra vez. O sea, eso es. Gracias, Hugo. Ahí tiene 602-266-0397 o también directamente al 1-800-377-3536. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Mari Rábago para recordarle que ya inició el periodo de inscripción abierta del Mercado Libre de Seguros Médicos del día 1 de noviembre y estará disponible para usted para que elija su plan de seguro médico hasta el 31 de enero del año 2017, pero no lo deje para después. Llame a nuestros amigos de Kio Health Connection al 1-800-377-3536. 1-800-377-3536. Kio Health Connection esperando su llamada para atenderle totalmente en español y gratis. ¡A comer! Primero la ensalada. ¡Megora postre! ¿Sabías que muchas de estas verduras que se comen en Estados Unidos y Canadá se producen aquí en Arizona? Y gracias a Arizona Leafy Greens sabemos que podemos comerla sin ningún problema. ¡Papá, esa es mi ensalada! Arizona Leafy Greens asegura que los productos de hoja verde estén limpios, protege la salud pública reduciendo el potencial de contaminación y continúa desarrollando, implementando y mejorando este programa que sirve como modelo en la industria de la agricultura. Visite Arizona Leafy Greens punto org. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Andrea Rosas invitándote a que nos escuches en tu programa Ahorrando y Aprendiendo con Fontera, lo mejor en telecomunicaciones. Los jueves a las 9 de la mañana, yo Angie tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti, pero sobre todo, regalos. Así es que ya sabes, te esperamos en Ahorrando y Aprendiendo con Fontera, lo mejor en telecomunicaciones. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana, el periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. Contacto Total, 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 el programa preferido por la comunidad hispana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en la 1190 AM, 11 años con la comunidad. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita, o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte Linda con Linda. Continuamos con nuestro amigo de Kill Health Connection, David Aguirre. Es el momento todavía para que usted pueda adquirir su seguro médico. No haga caso a los rumores, tiene que cumplir con la ley, si no, pues no nos más va a ver las multas del 2016, quizá el 2015, pero también el 2017, si no se ponen las filas. Antes del 31 de enero, usted tiene que tener su seguro médico. ¿Correcto, David? Así es. Si usted no se inscribe antes del 31, entonces ya no va a haber tiempo de que se vuelva a inscribir, a menos que haya un cambio específico en su vida, entonces se abría una inscripción especial. ¿Cuáles son esos cambios? Pero antes que me responda, ¿qué le parece si nos vamos con Verónica, que se une a nuestra conversación? Adelante, Verónica, muy buenos días. Buenos días, Verónica. Verónica, se nos fue Verónica. Sí, se nos fue. Bueno, Verónica, le vamos a invitar a que llame de regreso al 602-759-1910 con su pregunta y comentario para David Aguirre. Ahora sí, platíquenos, ¿cuáles serían esas excepciones o situaciones excepcionales mediante las cuales se puede adquirir seguro médico durante todo el año, no solamente en el periodo de inscripción abierta? Una de las cosas sería que perdiera su seguro médico que tuviera a través de su empleador y lo perdiera, entonces eso sería una de las más comunes, ¿verdad? Otra sería de que se case y tenga que agregar a otras personas en su seguro o que se divorcie también y quitar a algunas personas de su seguro. Una de las dos, ocurre. O que tenga alguno, haya adoptado o haya tenido algún hijo, entonces eso sería una, o que se mueva de un estado a otro también. Ok. Esas son las cosas más comunes que pueden abrir una inscripción especial para las personas que no tienen seguro médico. Perfecto, entonces ahí tiene la información de esas situaciones excepcionales, pero si usted no tiene ninguna situación excepcional, es el momento en que usted llame al 1-800-377-3536 o aquí en cabina al 602-759-1910, es el número en cabina para que usted pueda hacer su pregunta o comentario con David Aguirre, no se deje intimidar por los rumores. Eso creo yo que es el reto más grande ahorita, David. Sí, y mucha de nuestra comunidad lo está usando para decir, yo no voy a agarrar como excusa, ¿verdad? Entonces yo les digo, ok, está bien, si eso quiere, va a pagar la multa. No va a cambiar esta ley y una de las cosas que se está hablando de cambiar es la multa, ¿verdad? De quitar la multa. Si se quita la multa, entonces las personas no van a comprar seguro médico y los precios van a subir mucho más de lo que han subido hasta la vida. Para los que tenemos. Para los que sí necesitamos y tenemos seguro médico. Entonces la razón de esa multa es para, se le llama contribución, no tanto multa, ¿verdad? Para que las personas, para que pueda bajar el costo de los seguros médicos. Entre más personas se aseguran, el costo baja. Si hay menos personas aseguradas, entonces va a subir el costo porque hay que pagar todo el costo a la compañía aseguradora. ¿Qué son los subsidios? Hay muchas personas que no entienden que es el subsidio a la hora de comprar un seguro médico en el mercado libre de seguros médicos, David. Bueno, el subsidio es lo que nos ayuda, es una ayuda del gobierno para pagar el costo mensual de nuestro seguro médico o también para pagar el deducible si es muy alto. También eso puede ayudar con estos subsidios. Ahora, a las personas que radicamos aquí en Arizona tenemos muy pocas opciones hoy en día. Hubo muchos cambios este año. Vamos a hablar de eso también, que es importante. Claro que sí, María. Es algo que pasó, y no nomás en Arizona, creo que somos uno de los que tiene menos opciones, pero en todo el país, lo que pasó fue que muchas de las aseguradoras se aventaron e hicieron un montón de cosas para obtener más clientes. Entonces, ellos no se fijaron de las consecuencias de eso porque si ellos agarraron a muchos clientes y la mayoría de los clientes eran lo que se llaman usuarios frecuentes, entonces ellos no tuvieron las ganancias que ellos esperaban. Entonces, ahí fue donde empezaron a hacer cambios, que se salían del mercado, que no más esto ofrecían. Entonces, nos quedamos con solamente dos opciones a través de todo el estado. Dos opciones aquí en Arizona. De aseguradoras. Una en el condado Pima y otra en el condado Maricopa. Una en el condado Maricopa y otra a través de todo el estado. De todo el estado. Estas son las opciones que se tienen. Eso no quiere decir que no sea una buena cobertura, ¿correcto, médico? No, exactamente. Y ellas, estas aseguradoras tienen los diferentes planes también. Estamos hablando de dos aseguradoras, pero cada una de ellas tiene diferentes planes. Entonces, ahí es donde vienen los ahorros y lo que usted necesita. Posiblemente, si usted no usa mucho servicios médicos, entonces, a lo mejor le conviene agarrar la más bajo costo. Y eso es el meollo del asunto. ¿Cómo decidir cuál es el plan adecuado para mí y para mi familia? Creo que ahí todavía tenemos problema, ¿verdad? Sí, y hay mucho problema porque muchos tenemos la idea de que ya porque tenemos un seguro médico, pagamos mensualmente y ya no vamos a pagar nada más, ¿verdad? Entonces, eso es. Y eso es parte también de la educación, de que no entendemos cómo funciona todo esto. Si alguna vez tuvo AXS o Medicaid, entonces, ahí no paga nada, ¿verdad? Eso es para personas de bajos recursos que no pueden costear la cobertura de un seguro médico. Así que usted quizá se está evadiendo el ir a pagar y resulta que califica para la cobertura del Estado, pero no va a saberlo si no llama, si no se comunica 1-800-377-3536. 1-800-377-3536 con Kill Health Connection. Nos dice, a ver aquí, ¿quién dice? Luis Bravo, ¿cuánto es la multa este año? Una de las, esto es basado en lo que usted gana, ¿verdad? Es un porcentaje de lo que usted gana. Estamos hablando de 3% de sus ganancias y es por cada persona que vive con usted, cada dependiente que tiene usted. Entonces, estamos hablando de hasta, a lo mejor, 600 dólares por persona, puede ser o más, ¿verdad? Entonces, es la razón por la que nosotros le decimos, o sea, no es bueno pagar la multa porque va a pagar casi lo mismo que si tuviera un seguro médico. Y sin el seguro médico, sin los beneficios. Bueno, a Grisel Ramos López, la doctora Grisel, le dice un saludo para mí y también para usted, que le parece estar en sintonía de Facebook Live. Saludos especiales para usted y para su esposo también. Grisel, a Ardalia Sazueta, me salvé este año. Quiere decir que fue y agarró seguro médico con usted, ¿correcto? Claro que sí, saludos, Ardalia. Me imagino que bueno, estas son buenas opciones. Domínguez Luis, interesante programa. Maris, saludos, saludos para usted también. Gracias por estar en sintonía, por educarse junto con nosotros. Dice Luis Bravo que llama y no contestan. A ver, aquí están las líneas abiertas. Es el 602-759-1910. Luis, vamos a ponerlo a prueba. 602-759-1910. El número está vigente. Han estado entrando llamadas, así que a lo mejor estaba marcando algún numerito equivocado ahí. A ver si se va el dedo para el otro número. ¿Verdad? 602-759-1910 para que usted haga sus preguntas y comentarios aquí en cabina. O bien puede llamar directamente con Kiehl Health Connection al 1-800-377-3536. Ahí están operadoras esperando también su llamada, David. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa y regresamos con más información? El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Vive lo más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6 de la tarde con Luis Esortés y la participación de Jorge Taima. Deportes 1190. Lo mejor del deporte local, nacional, internacional, fútbol, básquetbol, béisbol. Vive la emoción en Deportes 1190. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla. Si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación. Promoción económica. Visas. Doble nacionalidad. Orientación legal. Entérate de todo esto y más en... Voces Consulares. El programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la onda 1190. ¡Te esperamos! ¡A comer! Primero la ensalada. ¡De hora postre! ¿Sabías que muchas de estas verduras que se comen en Estados Unidos y Canadá se producen aquí en Arizona? Y gracias a Arizona Leafy Greens sabemos que podemos comerlas sin ningún problema. ¡Papá, esa es mi ensalada! Arizona Leafy Greens asegura que los productos de hoja verde estén limpios, protege la salud pública reduciendo el potencial de contaminación y continúa desarrollando, implementando y mejorando este programa que sirve como modelo en la industria de la agricultura. Visite Arizona Leafy Greens punto org. El enlace con la información, las autoridades y organizaciones que pueden beneficiarse lo encuentras con nosotros. Enlace 1190. Un programa para que inicie su día con toda la información necesaria. Noticias locales, nacionales e internacionales. Despierta bien informado y acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en enlace 1190. Porque su futuro está en lo que usted escucha. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinar. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista. Cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación. Punto de Vista, un programa realmente diferente, donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Punto de Vista, no se lo debe perder. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mari Rábago para recordarle que ya inició el periodo de inscripción abierta del Mercado Libre de Seguros Médicos del día 1 de noviembre y estará disponible para usted para que elija su plan de seguro médico hasta el 31 de enero del año 2017, pero no lo deje para después. Llame a nuestros amigos de Kio Health Connection al 1-800-377-3536, 1-800-377-3536. Kio Health Connection esperando su llamada para atenderle totalmente en español y gratis. Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago, aquí en la 1190. Hoy hablando con nuestro amigo David Aguirre de Kio Health Connection. Saludos a Mari Ángeles, Burboa Rábago, mi prima desde Bavia Corazonar. No, creo que es tan hermosillo ahora, Mari de los Ángeles. Saludos especiales para ti, un saludo, gracias por estar en sintonía. También, bueno, Luis Bravo ya se nos quejó, ya le arreglamos la situación. También nos dice aquí Sergio, Sergio Padilla. Saludos desde Flax, de Arizona, ¿cómo hace frío? Allá está bien evadito, ¿verdad? ¿Lo conoce? Claro que sí, a Sergio, a un buen amigo mío. A Galilea Zodi también, que está en sintonía. Saludos especiales para ella. Bueno, gracias a todos ustedes por estarse educando. Lo importante aquí es que nos eduquemos juntos, que nos informemos y, por supuesto, que tomemos ventaja de estos servicios. Yo no me canso de mencionar, David, que hay muchísima gente que se resiste a la idea de cumplir con la ley, pero curiosamente, una vez que van con ustedes, salen no solamente con cobertura médica del Estado, salen con cupones de comida o las estampillas, asistencia de no sé qué cuánto, pero también está lo de Kids Care. Así es, Mari, es bien importante que las personas hagan una cita porque no saben para qué es lo que califican hasta que ponemos toda la información, ponemos exactamente cuánto es lo que ganan y así a lo mejor pueden sus hijos entrar al Kids Care si usted no tiene documentos para poder agarrar un seguro médico, pero no tiene que pagar la cantidad a través del Obamacare, puede entrar a Kids Care. Y esto depende también en los ingresos de la familia. ¿Y cuántos son, verdad? ¿Y cuántos son en la familia? Entonces, todo eso tiene que ver mucho, si hasta que no hace usted una cita con nosotros, no se va a dar cuenta para qué es para lo que califica. Aparte de todo esto del seguro médico, también le podemos ayudar a, si usted necesita, por decir, una clínica, un lugar donde usted pueda ir. O sea, todo esto es parte de lo que nosotros ofrecemos y es completamente gratis, Mari. Servicios sociales. No hay razón para que la gente no nos informe y venga y agarre un seguro médico si puede y si no, de todos modos puede agarrar información acerca de qué es la mejor opción para ir. Le aseguramos que va a salir con todas sus preguntas, con una respuesta, su situación resuelta y sobre todo con el pilón, como le diría yo, con servicios extras que le van a dar ahí mismo. Lo importante es entender que cada quien tiene una situación muy particular, David, que no se puede generalizar, que no se puede dar la misma receta como tendemos a hacer los latinos para toda situación, ¿verdad? O para todo malestar. Así que lo importante es que usted llame, se comunique. ¿Cuál es alguna de las preguntas más comunes que ustedes reciben dentro de Kill Health Connection cuando se trata del seguro? Las quejas, ya sé, no quiero pagar. No quiero pagar. O sea, cuando llegan ya me dicen, quiero lo más barato y no quiero pagar. Una de las cosas que las personas no entienden a veces es de que todo está basado en sus ingresos. ¿Verdad? Muchas personas dicen, no, pues mi vecina que te gana mucho dinero y que a ella calificó para Access o calificó para Kids Carey y yo no califico. O sea, tenemos que ver cada, como usted dice, cada familia es diferente. Lo que nosotros vemos es, puede ser diferente a lo que en realidad está pasando con las familias. Muchas personas dicen, ah, no, pues yo no pago tanto porque tengo Access. Pero esa persona, o sea, gana menos dinero de lo que usted gana, pero no le dice a usted eso. Nomás le dice, ah, es que tú no sabes lo que estás haciendo o algo así. Y luego vienen con nosotros ya cuando les explicamos, entonces entienden un poquito mejor lo que es el proceso y lo que es en realidad lo que nosotros miramos cuando se trata de calificarlo para algún programa de servicio médico. Ahora, Mau, yo quiero regresar un poquito al Kids Carey porque muchas personas dicen, bueno, estoy en la situación que no tengo documentos legales ni mi marido tampoco, pero mis hijos sí son ciudadanos, nacieron aquí. Me da miedo ir a buscar un seguro médico para ellos porque me van a cuestionar mi estatus migratorio en ese lugar. ¿Qué les dice usted? Bueno, con nosotros no va a pasar eso. Nosotros no somos agencia del gobierno o no tenemos la obligación de preguntar su estatus migratorio. Así es de que de eso no se tiene que preocupar. Luego, después de eso, si usted no tiene documentos, podemos también referirlo a una clínica, a un lugar donde reciba servicios médicos a bajo costo o muchas veces casi gratis, ¿verdad? Bueno, ahí tiene usted la opción y de pilón, si tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete, chamaco, diez, dice usted a veces. Espero que no tenga tantos, ¿verdad? Que está muy dura ahorita la grises. Entonces, todos por el mismo precio para Kids Care Up. Explíqueme cómo funciona eso. Bueno, esto es un subsidio del gobierno federal que se los da, otorga, se llama el programa, se llama CHIP. Y esto es para los estados, para que puedan implementar un programa donde pagan parte del seguro médico para jóvenes menores de 19 años. Es de nacimiento hasta 19 años. Entonces, ese costo lo paga, la mayor parte la paga el gobierno federal a través de fondos que hace llegar a los estados y luego usted paga una cuota mínima que puede ser entre 10 a 70 dólares máximo. Máximo. O sea, no va a pagar más de 70 dólares al mes. No va a pagar más de 70 dólares, aunque tenga como si usted 10 chamacos, no va a pagar más de 70 dólares. No, eso. ¿Quieren los chamacos? No, los chamacos no. La cobertura. Y cabe mencionar que yo también soy cliente de David Aguirre, de Kill Health Connection. Yo también compro mi seguro médico en el mercado libre de seguros médicos bajo la asistencia de David Aguirre aquí. Así que de esa manera, usted puede tener la confianza que de lo que hablamos aquí también, ahora sí que tenemos de primera mano, de buena fe, el servicio que dan, podemos dar esa recomendación porque lo estamos utilizando también y no me cobraron un centavo. Eso es muy importante, Mari, que la gente sepa que es completamente gratis, ¿verdad? Entonces, sí, también, como ahorita el señor que llamó de que no le contestaban, necesitamos saber eso también porque no estamos en todas las oficinas, no estamos en todos lugares. Entonces, ese teléfono es general para todo el estado. Nosotros lo contestamos ciertos días y luego en Tucson lo contestan ciertos días y nos intercambiamos las llamadas según de dónde son. Si eso está pasando, necesitamos saber también porque deben de estar contestando este número. Yo voy en todos lados diciendo llámenme, llámenme y si no contestan, entonces es salud también. Tenemos problemas. Bueno, nos vamos con Jaime, quien se une a nuestra conversación. Adelante, Jaime. Muy buenos días, le escuchamos. Hola, Jaime. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un hijo que ha nacido aquí, tiene 14 años. y otro que es que tiene DACA, que tiene 17 años. ¿Puedo obtener un seguro para los dos o no más para el que ha nacido aquí? Nada más para el que ha nacido aquí, Jaime. Es algo que los que están parados bajo DACA no tienen que pagar la multa, pero tampoco califican para agarrar un seguro médico. Ah, ok. ¿Puede agarrarlo fuera del mercado? Hay ciertas agencias que pueden venderle un seguro médico, pero no es una con los esenciales de un seguro médico. Ah, bueno, le preguntaba, pero yo no, a mí me dijeron los que hacen los taxes que yo no tengo la obligación de tener el seguro médico porque yo no tengo documentos legales. creo que yo me dijeron la obligación. Obligación no, pero quizá necesidad, sí. No, y también sí tiene obligación por el que es nacido aquí. Si eso es dependiente, lo va a poner en sus impuestos, va a pagar multa por él. Si la persona que le está diciendo que le hace sus impuestos que no es necesario, yo cambiaría de persona que me hace mis impuestos, así de fácil, porque eso es su información, que cualquier persona que está haciendo taxes, debe saber. Hay una forma que tiene que llenar usted como una excepción para no pagar el seguro médico, perdón, la multa para su hijo que está en DACA y para el resto de su familia, pero sí va a pagar por el hijo que tiene nacido aquí. En pocas palabras, no paga multa por usted, pero sí paga multa por sus dependientes y son ciudadanos. O tienen seguro social. Entonces, yo tengo como desde que entró ese Obamacare, pero nunca me han, nunca he pagado multa, nunca me han mandado nada, pero no sabía. El primer año no hubo multa, el segundo año fue 1%, después va subiendo y todo eso se le puede acumular. Si le hacen una auditoría, va a tener que pagar todo eso con intereses. Yo le recomiendo que vaya con la persona que le hace sus taxes y le haga la pregunta. Dígale que usted quiere saber de su hijo que es nacido aquí. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por informarse, Jaime, y sobre todo por traer esta pregunta a la mesa, a la conversación, porque me imagino que hay muchísimas personas que están en la misma situación que usted. Que tenga excelente día y recuerde que el número para hablar directamente con nuestros amigos de Kill Health Connection es el 1-800-377-3536. Vamos a otra pausa comercial y regresamos en breve con más información en voz de David Aguirre. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay el lugar preferido de Con Mar y Rábago donde le tratan como en familia. 480-839-2991 480-839-2991 A comer. Primero la ensalada. Mejor postre. ¿Sabías que muchas de estas verduras que se comen en Estados Unidos y Canadá se producen aquí en Arizona? Y gracias a Arizona Leafy Greens sabemos que podemos comerla sin ningún problema. Papá, esa es mi ensalada. Arizona Leafy Greens asegura que los productos de hoja verde estén limpios, protege la salud pública reduciendo el potencial de contaminación y continúa desarrollando, implementando y mejorando este programa que sirve como modelo en la industria de la agricultura. Visite Arizona Leafy Greens punto org. El 20 de noviembre el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arter de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración. Hasta entonces. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mari Rávago para recordarle que ya inició el periodo de inscripción abierta del Mercado Libre de Seguros Médicos del día 1 de noviembre y estará disponible para usted para que elija su plan de seguro médico hasta el 31 de enero del año 2017 pero no lo deje para después. Llame a nuestros amigos de Kio Health Connection al 1-800-377-3536 1-800-377-3536 Kio Health Connection esperando su llamada para atenderle totalmente en español y gratis. Entérese de todo lo que pasa en el valle de Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana el periódico en español número uno en Arizona con más de 25 años ininterrumpidos Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política educación salud negocios comunidad deportes lo último del espectáculo recetas de cocina las novedades del mundo y mucho más busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia Prensa Hispana su periódico Bienvenidos a la Hora de los CDB los Comités de Defensa del Barrio yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad la Hora de los CDB es un programa sin intermediarios escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación la Hora de los CDB es los Comités de Defensa del Barrio Hola soy Linda Valenzuela tu estilista y maquillista hoy te invito a que decidas verte bien tienes un evento especial en puerta boda 15 años luce como una estrella yo Linda Valenzuela mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinar te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda la compra de una casa es parte integral del sueño americano pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen hola soy Dulce Matus de American Traditions Realty hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas en American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche préstamos para DACA Dreamers cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa llámanos al 623-271-8820 hacemos tu sueño realidad 623-271-8820 gracias por continuar con nosotros ya en la recta final del programa del día de hoy recuerde estamos con David Aguirre de Kio Health Connection hoy hablándonos sobre la recta final vaya la redundancia también de su oportunidad de poder ya este registrarse de obtener su seguro médico dentro del mercado libre de seguros médicos antes del 31 de enero para evitar una multa porque aguas esas si llegan esa no es amenaza así es Mari pero hay que también aclarar que le vamos a evitar la multa de este año que va a empezar la del año pasado ya no podemos evitársela no hizo nada durante el año ya no podemos hacer nada pero todavía tiene tiempo hoy hasta el 31 de enero para poder agarrar un seguro médico y no tener una multa el próximo año perfecto y para hacerlo puede llamar al 1-800-377-3536 para hacer su cita o aquí en cabina al 602-759-1910 con su pregunta o comentario muy importante el que nuestra gente entienda que a pesar de los rumores de que y las promesas de campaña del actual presidente Donald Trump de que iba a erradicar que iba a abolir esta ley de tener el seguro médico Obamacare como se le conoce y bla 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 y bla 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 bueno aún cuando lo haga va a tomar meses quizás años entonces por el momento tenemos que cumplir David con esta ley así es y es importante aparte yo les digo de cumplir con la ley lo más importante pero también nuestra salud Mari tenemos que estar conscientes de que si llegamos al hospital ya le dije yo estuve en el hospital la semana pasada o sea un día en el hospital son 10 mil dólares si usted no tiene seguro médico usted es responsable por esa cantidad entonces si tiene seguro médico a lo mejor va a pagar un 90 perdón un 10 20 30% de esa cantidad que no es nada comparado con tener que pagar todo el costo hay que tener conciencia más que todo en eso también es muy sencillo el estar ahora sí acatando la ley respetándola y sobre todo lo más importante creo yo que lo hemos tocado el día de hoy David es que esta ley de salud se enfoca en la prevención en mantenerlo usted sano no para que llegue ya en una situación muy delicada a una sala de emergencias así es y es tiene muchas provisiones donde para para hacerse los exámenes que necesita anuales todo lo que tiene que ver con prevención entonces salud mental también cubre algo que tampoco no mencionamos muchas veces pero todo eso son parte de lo que tiene que tener un plan de salud para que sea accesible y pueda ser calificado por el gobierno bueno ahí tiene entonces usted la información ahí están los datos tiene hasta el 31 de enero solamente a la vuelta de la esquina si ya una semana Mari ocho días creo hasta hoy ¿verdad? sería y luego después de eso pues ya ya no podemos ayudarle ¿para dónde le hacemos? así es entonces nosotros vamos a estar abiertos y muchas de las agencias van a estar abiertas el sábado algunas creo que hasta los domingos el domingo van a estar abiertas pero lo más importante es que llame para preguntar y para hacer una cita donde está una agencia más cerca de usted bueno y llamando al 1-800-377-3536 es donde va a recibir la ayuda totalmente gratis ¿qué tienen que llevar a esta cita las personas lo más importante es cuando nosotros le hacemos la cita le preguntamos hacemos unas preguntas una es si está trabajando cuántos son sus ingresos y para así nosotros identificar qué tipo de cita necesita si es para hacer a a a access o para hacer una aplicación para KidsCare o para el mercado de seguros entonces después de eso lo que tiene que traernos es la prueba de ingresos prueba de residencia de donde vive y la prueba de ciudadanía o si es residente nada más eso serían las tres cosas más importantes que necesitamos para hacer su solicitud es básica la información que requieren de usted toma una hora o menos me consta les digo yo insisto soy cliente de Kio Health Connection David me ha ayudado los últimos tres años a comprar mi seguro médico dentro del mercado libre de seguros médicos te toma no más de una hora y la elección es suya pero ahí mismo puede hacer todas las preguntas que requiera ellos son los expertos en los planes la información y así porque hay opción de ir directamente en la página web hacerlo propiamente pero sin saber ni por dónde ni qué tipo de seguros aseguranzas son qué coberturas me convienen más pues estamos ahora sí que un ciego guiando otro ciego a lo seguro ir con Kio Health Connection claro que sí y también lo puede hacer a través del teléfono en el teléfono del gobierno pero ahí también ellos le van a decir no más los precios esto es y esto es pero no le van a explicar cuál es el que mejor le ayudaría en su problemas o cualquier cosa médica que tenga bueno por ello es que recomendamos altamente la asistencia que otorga Kio Health Connection 1-800-377-3536 qué va a pasar con aquellas personas que tengan ya multas de 2-3 años acumulados y me preocupa la llamada que tuvimos de Jaime de una persona que diga que dentro de los impuestos le están diciendo que no requiere tenerlo eso es preocupante es bien preocupante Mari y este año no enfocamos mucho la campaña en eso vamos a empezar apenas a hacerlo porque si los impuestos apenas tenían nosotros cosas que teníamos que cubrir pero si especialmente con los que son independientes que no se toman el tiempo de estudiar lo que es la ley de ver lo que son los cambios para así poder ayudar mejor a la comunidad o sea ellos nomás hacen los impuestos yo le diría yo puedo hacer los impuestos y no hay problema pero la cosa es de que si no estoy informado en todo lo que es la ley de impuestos o sea tengo que informarme para poder ayudar mejor a mi comunidad lo mismo diría si yo estoy aquí hablando de esto que es el Obamacare o algo y si no estoy informado en lo que tengo que hacer o sea no le voy a proveer un servicio bueno a la comunidad entonces eso es lo que a mí me preocupa de estas personas que están haciendo impuestos bueno ahí tiene usted el por qué tiene que informarse educarse muy bien a dónde va con quién va y sobre todo utilizar aprovechar este tipo de conversaciones que tenemos aquí donde nos puede hacer su pregunta su comentario a través de Facebook Live o también llamándonos aquí en cabina al 602-759-1910 para que usted pueda hacer la diferencia en su vida ese es el periodismo con propósito que estamos realizando aunado a expertos en temas de diversos ámbitos entre el día de hoy obviamente hablando sobre nuestro cuidado médico nuestro cuidado de salud tan importante ya que a través de este tipo de seguro el comprar el mercado libre de seguro médico ante la ley de Obama que como se le conoce que es la ley de seguro médico pues tenemos ciertos servicios preventivos que anteriormente no estaban requeridos las aseguradoras a proveerlos ¿correcto David? y para eso no tiene que pagar su copago es algo también de que le dan uno por año el cuidado de la mujer el examen anual de la mujer los exámenes físicos de la persona una vez al año todo eso no tiene que pagar nada o sea hasta por eso nomás o sea es algo ya que tenemos que mirar a un seguro médico y yo le recomiendo a la gente que puede votar que puede hablar con sus congresistas también de que llamen a sus congresistas para que no quiten esto que es algo bueno para nuestra comunidad muy importante el hacerse presente el educarse informarse pero si no tomamos acción nada pasa David así es por eso estamos como estamos diría alguien por ahí verdad en esta situación estamos comiéndonos las uñas que si van a quitar DACA que si no se va a implementar DAPA de que si va a haber deportaciones masivas de que si se va a quitar Obama que hay tantos cambios que ocurren cuando uno no toma acción y si es bonito manifestarse si tenemos ese derecho pero si no tomamos acción antes de llegar a la necesidad de una manifestación ahí tenemos también responsabilidad y cuando se trata de nuestro cuidado médico sobre todo la responsabilidad de padres de familia Jaime en particular es una persona que él no puede comprar su seguro médico pero tiene hijos residentes ciudadanos de este país entonces como padre tiene la misma responsabilidad y también se le puede implementar una multa como usted lo dice así es Mari y eso es algo bien importante que tenemos que informarnos antes de hacer una decisión para cualquier cosa que tengamos que hacer bueno le quedan exactamente 30 segundos la vida